Rodrigo era una persona muy querida por todo, por todo. Él salía de casa y estaba siempre mandando mensajitos y si no iba a llegar, pero él más de las nueve de la noche, ocho, nueve, ocho y media, pero ya a esa hora él ya te estaba mandando mensajes, o nosotros mismos lo estábamos llamando a robo donde andaba o esperando el cole. Él no tenía problema con nadie, él era acá en la casa con su hermano, con nosotros, o sea, no sé si por ahí vieron alguna foto, él siempre se estaba riendo, siempre, y la gente con la gente, con todo, y yo que sepa, acá en el barrio no tenía problema con nadie, incluso él salía siempre con nosotros, yo nunca le vi un gesto, así que alguien le diga algo, yo que por ahí alguien le pueda decir algo. Mi hijo estaba terminado este año y estaba elegido para la bandera, y ya a las ocho y media le mandaba un mensaje y ya no llegaba en forma de entrega, y entonces a las nueve ya lo empezamos a llamar. Ya su teléfono, o sea, sonaba cuatro veces, pero estaba la contestadora. Tengo mi hija de veinte años y diecinueve, viven con nosotros, ellos están estudiando, ellos no, nosotros trabajamos para ellos, o sea, yo ahora medio estoy descartando eso, porque el sábado nosotros le habíamos comprado un par de zapatillas nuevas, no evita y no, las zapatillas no se las sacaron, lo único que falta es la mochila y el celular, o sea, los útiles de la escuela, y una billetera, pero él no, plata no, si andaba traendo, andaría traendo cincuenta pesos. Y yo al otro día a la mañana no, o sea, por ahí antes me levantaba cuando mi señora se iba a trabajar, pero él a las seis de la mañana se levantaba a bañarse, y tomaba el té y de ahí se preparaba para la escuela, y por ahí se iba con su mamá y por ahí se quedaba dando vueltas y a las siete agarraba al cole. Y de ahí, ese día, ese mi hija que vino, justo Virginia estaba descompuesta, se acostó, y mi hija más grande se había acostado un rato igual y estaba ahí en la casa, comió, comió, habían hecho tallarines, comió, y después que le dijo a su hermana, le comentó de eso, que tenía que hacer ese trabajo así, también habían hecho esas cosas, porque antes de terminar la escuela, porque era el último año, y le dice, y anda al museo, dice por ahí te va a preguntar, te pueden dar informaciones, y él le dijo, bueno, voy a ir, así que agarró su mochilita, su carpeta, y su lente, y la llave de la casa, y se fue, serían dos y media, tres menos cuartos, pero lo único que no sabemos es si él agarró el cole o se fue caminando, porque mi hermana no lo miró, en el auto lo empezamos a buscar, por el centro, por donde él caminaba, a veces cuando se iba caminando, y yo tengo sospecho que él se ha venido, pero si lo agarraron, no lo agarraron, es de día, alguien lo tiene que haber visto, pero tampoco no puede ser un pibito que lo haya agarrado, porque él tenía un metro setenta, ahora, o sea, acordándome anoche, acá mi familia, mi cuñada, cuando yo vi la foto de mi hijo, no estaba, y creo que a lo mejor me iban a tener que hacer un ADN, porque era imposible lo que, de la mano no tenía nada, mi hijo, así que, no sé, para eso ahora quiero ver a ver que, si día tiene que hacerme un ADN, o sea, habrá salido algo de, o de perito, eso es lo que están haciendo, porque todavía no se sabe cómo lo mataron a mi hijo.